Amiguitos patatas, adivina lo que tengo aquí ¿Qué amiguitos es funcionario? Amiguitos, esa va a ser sorpresa A mi me gusta la sorpresa ¡Mira amiguitos! ¡Iliandris! ¿Qué es el chocolate? Amiguitos, de la mano y nos lo vamos a comer ¿Y me lo puedo comer todavito? Si amiguitos, nos vamos a dar unas acturas que vamos a dormir así con los ojos abiertos ¡Mira amiguitos! ¡Esta es tuya! ¡Yupi! ¿Qué es lo que quiero comer chocolate? Si amiguitos, tu verás que hoy va a ser mío ¡Mira amiguitos! ¡Esta es mío! ¡Mira amiguitos! ¡Mira amiguitos! ¡Sale una sola! ¡A Marquilio la engañaron! Pero amiguitos, adivina lo que yo puedo hacer con él ¿Qué te puedo hacer Marquilio? ¡Amiguitos! ¡Mira! Pero amiguitos, tu eres mejor para comer chocolate Si amiguitos, yo entrené mucho para eso Amiguitos, tu me puedes enseñar para saber eso No amiguitos, ahora yo no te puedo enseñar porque estamos comiendo chocolate ¡Ay Dios! ¡Así que es divertido! Si divertido es, este chocolate blanco está conmigo ¡Es Marquilio! ¡Tú me puedes dar! ¡Ese es mío! Bueno amiguitos, este chocolate es mío A mí no me gusta compartir ¡Mira! ¡Mira amiguitos! ¡Ella cree que le vamos a dar! ¡Si que te he pensado que te vamos a dar chocolate! ¡Yo le he visto que no me van a dar! ¡Yo casi estoy llorando! ¡Amiguitos! ¡Ya te dijimos que no te vamos a dar! ¡Va a llorar la niñita! ¡Me huele a Sammy! ¡Aro le voy a chocolate a mi servil! ¡Ay! ¡La chocolate a mi servil! ¡Yo siempre le he querido probar! ¡Yo me voy a dar tu chocolate a mi servil! ¡Y huele rico! ¡Amiguitos! ¡Y no me lo voy a dar! ¡Uff! ¡Amiguitos! ¡Ella no nos va a dar! ¡Pero eso es que no! ¿Ustedes la querían? ¡Sí! ¡Pero sigan queriendo! ¡Ay! ¡Yo quería el chocolate! ¡Aquí le pongo un golpe! ¡Tú estás loca por comértelo! ¡Esperate todavía la toma! ¡Tú estás loca por comértelo! ¡Esperate que empiezo la toma! ¿Te comes una bendita patada? ¿Te lo quieres comer ya? ¡No! ¡Huelelo! ¡Huele a mí! ¡Huele a mí! ¡Suscríbete al canal!